El Rey León regresará a la pantalla grande en su versión LiveAxon, se informa en distintos portales de noticias. La producción cinematográfica podrá verse a partir de julio de 2019, si llorabas cada que veías la muerte de Mufasa, ve preparando los pañuelos porque ese momento triste regresará con el El Rey León versión LiveAxon. Esta cinta seguirá la misma historia que la de los 90, la cual le robó en corazón al público con sus personajes aquespearianos, sus canciones y los grandes momentos entre Timón y Pumba. El Rey León versión LiveAxon hará que personajes como Simba y Nala se vean más reales que nunca. Disney hará posible que el público se enternezca con el Rey León versión LiveAxon, en julio de 2019, justamente cuando se cumpla 25 años después del original. Juan Favreau es el encargado de dirigir El Rey León versión LiveAxon, él también estuvo detrás de Iron Man, 2008, y de la nueva versión de El Libro de la Selva, 2016. Quizás lo más atractivo del Rey León versión LiveAxon son las voces que estarán detrás de los protagonistas, entre ellos están, Donald Glover, será Simba, Beyoncé, será Nala, James Earl Jones, será Mufasa, y Chiwetel Ejofor, Scar, entre otros. En esta nota. Gracias por ver el video.